El 13 de julio del 2006, nace en el eje cafetero el grupo cómico musical, Rastrojo y su combo, con un estilo muy particular en el campo del humor, la trova y la música tropical. Sus éxitos más famosos son, Mamá está presa. En mi barrio las muchachas me dicen, Mamá está presa, porque no se han dado cuenta que eso ya llegó a su fin. Yo se los vuelvo recocha y de paso les recuerdo que los que mandan el barrio es Mamá Melo y Chaolín. Mercurio Se me acercó y me dijo con disimulo, venga y chupe Mercurio, que con eso tendrá. Se me acercó y me dijo con disimulo, venga y chupe Mercurio, que con eso tendrá. Puede llorar Puede llorar, si ahora me quiere ver sufrir, si a eso despertó mamita, entonces vuélvase a dormir. Puede llorar, puede llorar, si ahora me quiere ver sufrir, si a eso despertó mamita. No, 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 no. Entonces vuélvase a dormir. Y Colombia mía. De pa' afuera seamos pobres, la riqueza está en nuestro interior. Más que en belleza, pauna y cultura, Colombia siempre será mejor. Nuestros artistas y deportistas, nuestro café es el más puro y sano. Esto nos hace sentir aún más el orgullo de ser colombianos. Cuatro producciones discográficas, giras promocionales a Ecuador, Perú, España, Panamá e Inglaterra, han marcado la historia de esta agrupación. En los principales eventos y conciertos se han presentado, colmando las expectativas de asistentes, artistas y empresarios. Han estado como invitados especiales en programas de primer rating, como el lavadero. La próstata yo pienso existir no debería, porque al examinar nos traiciona a nuestra hombría. Que existiera una ley que la proponga el Estado, para mirar el examen un poco más confiado. Si de pronto el doctor no nos vuelve ni a mirar, declarar violación y poderlo demandar. Sábados felices. Que nos haga una trova bien linda aquí desde la ciudad de Pereira. Yo los quisiera invitar, por eso lo hago con esta. Pa' que vengan a Pereira y disfruten de su fiesta. De una manera preciosa, lo digo porque es muy buena. Que vengan para la fiesta trasnochadora y morena. Fuera de lugar. El piscico, el paraguayo, no creo que sea maravilla. Yo pienso que este se cansa hasta corriendo una silla. El show de las estrellas. Como en casa. Y otra cantidad que no nos alcanza el tiempo para mencionar. El caso es que si usted quiere tener al mejor grupo cómico musical de Colombia, aquí encuentra trovadores, cuentachistes, culebreros, imitadores, cantantes, repentistas y mamagallistas. Todo esto con... Rastrojo y su combo.